¡Soldados de la Patria! ¡No disparéis un solo tiro! ¡Fiad la victoria a vuestros sables y lanzas! ¡Yo sé que son invencibles! Capitán Justo Bermúdez, ordene mi teniente coronel. Yo tomo el mando del primer escuadrón. Usted se hará cargo del segundo. Debe flanquear y cortar la retirada de los invasores. En el centro de la columna enemiga nos encontraremos y allí le daré nuevas órdenes. Corneta, toque a la carga. ¡Seguirme! Segundo, cabrón. ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Replegarse sobre los barrancos para formar cuadros! ¡Vamos! 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 Muere contento. Hemos batido... al enemigo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!